El concejal Alexander Díaz retiró dos proyectos de su autoría, así lo manifestó ante la prensa local. El corporado comentó que el proyecto relacionado con el comparendo ambiental explica que esa iniciativa es positiva y beneficiosa para el medio ambiente, pero hay que retirarla por el tiempo que resta de la vigencia actual. La ley 1801 del 2016, que es la que hace referencia al Código Nacional de Policía, que empieza a regir a partir del 26 de enero, dentro de su articulado elimina, digamos así, los artículos 5, 6, 7 y 12 de la ley 1259 del 2008, que es el comparendo ambiental. Entonces realmente no veía, con mi equipo de trabajo, pues no veíamos a bien aprobar un proyecto de acuerdo por estos meses hasta enero y realmente pues darle más bien, mirar jurídicamente cómo podemos presentarlo para las sesiones de febrero. En segundo lugar, acerca de las facultades al alcalde para crear el Coso Municipal, tuvo esta particularidad. Ya hay los terrenos, pero falta un estudio más detallado. Pues estamos haciendo unas adecuaciones jurídicas que me hicieron pues algunas apreciaciones y por eso pues decidí retirarlo para poder presentarlo lógicamente con unas modificaciones en el tema jurídico en las sesiones del mes de febrero. El municipio de San Gil cuenta con un predio en el sector rural donde funcionaba antes el vivero municipal. Es una extensión de dos hectáreas, en este momento pues está dado en comodato a la hogar Pastorín, pero realmente pues ahí ellos no están utilizando todo el terreno y podemos destinar una hectárea para ese fin. El concejal ponente de los dos proyectos insistió en que el comparendo que él propone es con sanciones de tipo educativo e insiste en el caso del Coso Municipal. Este tiene una gran viabilidad a futuro, indicó.